Muy buenos días familia, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Judith y estás en Reformandos y hoy hay vlogmas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Feliz año nuevo amigos! ¡Nos vemos el año que viene! ¡Adiós! Espero recordar mañana el video, el domingo siempre a las 3 de la tarde ¡Reformandos!